Tuve un año y seis meses porque yo llegué arrancando el segundo torneo en San Martín donde bueno, llegamos a la final y después el otro año no fue muy bueno y la verdad este año con muchas ganas de arrancar acá en Santa Clara hay un lindo grupo, hay un técnico que me gusta, que ya lo tuve quien fue el que me abrió sus puertas y me dio toda la confianza para que yo pueda debutar en primera y después mantenerme hasta hoy en primera jugando así que con muchas ganas y con muchas ilusiones de poder realizar grandes cosas en este club más o menos el objetivo de todo Santa Clarino que hizo casi toda su carrera futbolística si se puede decir, o su año futbolístico acá es lograr salir campeón con el club creo que todos queremos lo mismo, ansiamos lo mismo, hace muchos años que venimos cerca por ahí no se nos da y bueno, por ahí todos hicimos un esfuerzo porque la verdad hicimos un esfuerzo para poder quedarnos acá y con el mismo objetivo de tratar de poder conseguir un campeonato que creo que Santa Clara se lo merece porque hace varios años que viene trabajando de buena manera con buena gente y con gente también que labura mucho por el club y que quiere el club conozco a todos los chicos porque he jugado en el 2011 y en el 2012 con ellos y tengo amigos también que son dentro de la cancha y son fuera de la cancha también eso por ahí suma mucho, la comodidad de viajar de Santa Fe de donde estoy estudiando también es algo que suma porque hacer varios kilómetros hacia otro lado requiere de tiempo y por ahí no lo tengo mucho, entonces son varias cosas que suman para poder quedarme acá en Santa Clara y por ahí suman para poder quedarme acá en Santa Clara